¿Qué pasa, amores? Bienvenido a un nuevo vídeo. No tenía pensado subir nada hoy, pero se han dado tres condiciones que han propiciado la elaboración de este maravilloso clip, el cual estás viendo y degustando ahora mismo. Cago en Dios, yo cuando me pongo a hablar así en plan tal, suena bien y todo, el retraso sigue ahí, pero sonar suena de puta madre. Dicho esto, vamos a empezar a hablar aquí del tema y voy a hablar rápido, conciso y concreto sobre lo que quiero. Se han dado tres condiciones, como ya os dije. La primera, vamos a llegar a los 9.000 suscriptores. Esta es la primera razón, casi la más importante, porque vosotros tenéis parte activa en ella. Voy a hacer un preguntas y respuestas especial 9.000 suscriptores. ¿En qué consiste? Vosotros preguntáis, yo respondo. Tiene una dinámica un tanto complicada, pero solamente hay que tener un poco de cerebro para saber ejecutarla. Dicho esto, ¿cómo vamos a hacerlo? En Twitter, hashtag elopi9k. Ahí lo estás viendo ahora mismo, elopi9k. Ahora, si no tienes Twitter, te lo creas y me sigues. Si tienes Twitter, me sigues. Y si ya me sigues, pues haces muy bien, porque así me gusta. Y usáis el hashtag para preguntar lo que queráis. Vosotros podéis preguntar lo que queráis y luego yo ya respondo lo que me salga de los cojones y escogeré las preguntas que yo quiera. También leeré algo de lo que me pongáis por comentarios, por si alguien dice, pues ahora que estoy aquí, me apetece, sólta una ya en comentarios y luego voy al Twitter o te hago la misma en Twitter y voy a hacerte 500 preguntas. Lo que queráis, podéis hacerles preguntas que queráis. Podéis preguntarme tres o cuatro veces lo que os salga de los huevos. Si queréis, déjame la pregunta aquí también, en Twitter también, pero principalmente voy a estar atento a Twitter porque queda más tope gama ahí con los... Como son preguntas más cortines también, 140 caracteres, ya os fumo yo alguno con el hashtag y tal. Queda así la cosa muy, muy coqueta y muy dulce. ¿Qué más? La segunda cosa. Tengo que daros las putas gracias porque sois unos auténticos genios. Entonces, hemos pasado del millón de reproducciones en el canal. O sea, más de un millón de visualizaciones de mis vídeos. Teniendo en cuenta que tengo 8.995 suscriptores ahora mismo, sale una media bastante rica y bastante fresca en cuanto a reproducciones por vídeo. O sea, muy, muy bien y muchísimas gracias. Un millón de visualizaciones. O sea, en cualquier momento, en algún momento una persona durante... O sea, un millón de veces alguien dio un botón ahí para ver un vídeo. O sea, me flipa saber que... Vamos, que veo tanta gente y tantas veces mis vídeos. O sea, realmente me fascina. A ver si sigue subiendo el número. Bueno, de hecho ahora ya está en un millón 12.000. Así que vamos, vamos bien, vamos bien. ¿Os gustan los vídeos? Sí, dejáis like. Sí, vais a dejar like en este. Sí, os vais a suscribir también. Y la tercera cosa que haría compartir con vosotros para cerrarlo. Veréis un vídeo que me envió el otro día BKES. El MC, el máquina, mi hermano John BKES. Que es el autor de la outro, la de guaje, un guaje. La que os encanta, que si yo que algunos os la bajáis de tono de móvil. Que ya me lo dijisteis y voy yo por la calle y empieza a sonar y digo, hostia, hostia, el gente vende un vídeo mío. No, tan con el teléfono que ya lo vi yo, que lo vi, que ya es verídico. Que tenéis ahí a John BKES ahí con la canción del guaje ahí, descarga de politono ahí. Esto pega más, esto hace 15 años, no se podía, pero ahora sí. Así que eso, os voy a dejar con un vídeo de John BKES que ahí que me mandó desde Francia, desde Paris, con autor rifle de fondo. Dije, bueno, voy a subirlo a YouTube. Dijo, suba lo a YouTube, suba lo a YouTube, man. Y dije, pues voy a subirlo a YouTube. Así que nada, chicos, era para estas tres cosas. Luego ya en el especial 9K voy a ver si lo puedo hacer un poquitín diferente. A ver si os mola la idea, si dejáis bastantes preguntas, si son preguntas guays y con salseo y demás. Vosotros preguntad lo que queráis. Yo luego escogeré, evidentemente, si me preguntáis, ¿cuál es el número de tu cuenta bancaria con la clave y demás? Pues eso no te lo voy a decir, hermano, no te lo voy a decir. Pero si me preguntes, por ejemplo, ¿qué 5 youtubers odio? Pues eso sí te la contestas, así que te la contesto. Eso no hay ningún tipo de problema. A mí eso, son memeces al lado de tal. Así que bueno, lo dicho, chicos. Preguntar el OP9K. Recordar el OP9K en Twitter. Seguiré... Esta cámara, cuando me muevo, como que pilla el foco y cambia de color. Parece que estoy en una discoteca aquí, pero en realidad estoy en casa, ¿eh, chicos? Esto no es un croma, no estoy aquí haciendo la trampa. Así que nada, lo dicho. No voy a enrolarme más, que se me va la pinza. Os dejo que un John becáis, reventar el like, suscribiros, comentar y sobre todo el OP9K. Preguntas en ese hashtag. Y a ver qué nos podemos sacar ahí en ese vídeo. Tengo pensado grabarlo mañana, ¿eh? Por cierto, así que reventalo hoy, reventalo hoy. Quiero grabarlo mañana por la tarde a poder ser antes de que se me acumule el trabajo en el fin de semana. El trabajo, ya sabéis, que son fiestas aquí en el pueblo de al lado y voy a empezar a tomar cubatas y demás. Sí, es muy dura, muy dura la vida de... Sí, muy dura. Entra John, entra John, sácame de este apurón, hermano. Porque yo soy del Sporting. Y me la suda lo que f*** diga Dios. Hoy, señor Eloy, te traigo a alguien muy especial. Te traigo a alguien muy especial porque le he conocido en el campo de la ciencia. Me lo puedes contar, tío. Te lo puedes presentar. Esportinale. 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 Este es un señor que se llama Elopi y nosotros le llamamos Guaje. Sí. El Guaje de YouTube. Para nosotros, la canción favorita sería Guaje, Guaje. Cántalo, coño. Guaje, Guaje. No, pero es la canción de hoy, ¿sabes cuál es? Cántala. La canción, la canción que es, es. Eterno preciado. Eterno preciado. No, 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 no.